Que vaya por bella, que entre directamente al corazón y que no sea una canción pegadiza, que dos días después esté cantándolo todo el mundo en un coche y nada de eso, si hace eso después pues mira, por ahí se vende, ¿no? Pero lo que primero intento de comunicar es el mensaje que lleve. Conforma de quererme, esa que por el soño ha maltratado una noche donde solo existe mi cuarto y mi mente y los miedos que en mi cuerpo se han clavado. Mira mi corazón, cómo pasa el tiempo, no existe tu reloj que detenga este momento, para vivir y pensar en este amor. Mira mi corazón, cómo pasa el tiempo, no existe tu reloj que detenga este momento, para vivir y pensar en este amor. Mira mi corazón, cómo pasa el tiempo, no existe tu reloj que detenga este momento, para vivir y pensar en este amor. Mira mi corazón, cómo pasa el tiempo, no existe tu reloj que detenga este momento, Bien, lo llevo bien, puesto que ellos ya no son fans, son legiones, como me dice a mí uno. Dice, lo tuyo no es un público, lo tuyo es una legión de gente que se pone en sombrero igual que tú y si tú quisieras ni cantarías, ponés el micro y ellos te cantan todo el concierto. La verdad que son una de las pocas cosas que merece seguir adelante. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado, en la casa del quintero hay ratones. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado, en la casa del quintero hay ratones. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado, en la casa del quintero hay ratones. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado, en la casa del quintero hay ratones. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado, en la casa del quintero hay ratones. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado, en la casa del quintero hay ratones. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado, en la casa del quintero hay ratones. La verdad que se bañan en lo digno y el pecado.